¿Qué hay de nuevo gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí con American Truck Simulator de regreso. Ya estamos otra vez aquí chicos. Y como pueden ver, están viendo aquí un autobús de Turimex International chicos. Así es, estamos en México y por la parte de Zacatecas. No justamente en Zacatecas, pero por ahí andamos. Vamos a ver el mapa. Estamos aquí en Jalpa chicos. Este es un viaje con escala. Vamos a pasar directamente a Villanueva. Y posteriormente nos vamos a ir a Zacatecas, que es nuestro destino. Son 177 kilómetros los que tenemos que recorrer el día de hoy. Así es que vamos a darle de una vez chicos. Vamos a darle con este hermoso autobús de Turimex International. Y Sabi, ¿por qué estás en esta parte estacionada y no estás en una zona de autobuses? Es porque estamos esperando a la gente que está en el Tianguis, que se encuentra del otro lado por donde está el Walmart más o menos. Así es que no me puedo estacionar de aquel lado porque hay bastantes autos, hay bastante tráfico y se armaría un alboroto por ahí. Así es que nos quedamos de este lado. Ahorita que veamos que ya es el momento para irnos. Nos vamos a ir, nos vamos a agarrar. Hay algo de gente aquí ya. Hay algo de gente, nada más nos faltan algunos cuantos. Y nos iríamos chicos, así es que vamos a darle. Por cierto, hay una zona... A ver, vamos a poner el mapa. Hay una zona por aquí que me está gustando bastante nada más de verla. Esta parte de aquí, yo creo que esta la vamos a hacer chicos, pero decidirme por el otro lado. ¿Por qué? Porque voy a hacer una encuesta de si ustedes quieren que lo hagamos en autobús o en un troque. Yo creo que sería bastante padre ir en un troque con una carga más o menos extrema. Creo que sería mejor y más interesante. Así es que voy a poner la encuesta al día. Yo creo que más al rato yo lo voy a poner. Y ustedes van a decidir si quieren que nos haamos en autobús o en troque. ¿Ok? Así es que sin nada más que decir, yo creo que ya nos vamos a ir. Ya es hora de irnos. Nos metemos a la parte interna de este autobús. Ahí lo están viendo ustedes por la parte interna. Bastante chulo, bastante hermoso. Activamos la camarita por aquí. Ya me están viendo ustedes aquí chicos. Y vamos a activar las luces internas del autobús. Miren, ahí lo están viendo, ¿ven? Se encienden las luces internas del autobús. Traemos unos focos por ahí yo creo. Y se ve bastante chulo. Así es que vamos a darle. Encendemos esto. Ahí está, lo tenemos encendido. Quitamos el freno de mano. Metemos primera. Y es hora de irnos. Vámonos, con cuidado por aquí. Con cuidado porque están pasando los autos. A ver amigos si se detienen. No, ninguno se detuvo. Vámonos después de este. Y perfecto, ya salimos. Hay un poco de tráfico, les digo. Aquí está un poco reducido la carretera. Así es que hay que tener un poco de cuidado por aquí. Y miren, ahí está el tianguis. Por eso es que no me quería parar yo por estos lugares. Porque miren, casi no hay lugar para estacionarse. Y más con un autobús. Estaría muy complicado, eh. Yo creo que nos vamos a parar por aquí adelante. Ahorita agarrar a las personas que nos faltan. Andarían por aquí en el tianguis. Así es que... Me voy a parar aquí adelante. Vamos a hacer un poco de tráfico. Pero no pasa nada. Vamos a ver. Señora, cuidado por ahí que vamos pasando. Y aquí nos paramos. Rápidamente. Que se suban, que se suban, que se suban. Porque vamos a hacer tráfico aquí. A ver si se suben por ahí. Creo que ya se subieron, ¿no? Creo que ya estaría la gente arriba. ¿Sí? ¿Todos listos para irnos? Parece que sí. Vámonos pues, entonces. Vámonos de una vez. Cuidado que ya estamos haciendo tráfico aquí, eh. Cuidadito que ya estamos haciendo tráfico aquí. Y sí. Sí, creo que fui yo el del tráfico aquí. Oh, Dios mío. No. Me voy a tener que meter por aquí, chicos. Lo siento, lo siento. Es la única forma de poder pasar por aquí. Lo siento mucho. Pero es una zona muy reducida. Y quedé mal ahí yo. Uy, le vamos a pasar rozando a ese amigo ahí. Uy, amigo, amigo. Hace para atrás. Hace para atrás. Que si no te voy a pegar. Perfecto, ya pasamos. Ahí está. Está la policía, chicos. Pero es la única manera. Y miren aquí. Lo tenemos un poco difícil. Les digo que estas carreteras están muy, muy pequeñas. Pero así es la vida de un conductor de autobús. Y siempre hay que ir maniobrando por aquí. Nos metemos a la parte interna. Y es hora de irnos. Ya vamos saliendo. Nos vamos a llevar en la cámara externa. Para que ustedes vayan viendo ahí el autobús. Bastante chulo aquí las carreteras de Jalpa. Combustible traemos. Quería pasar a cargar combustible. Pero estoy viendo que de combustible estamos casi llenos. Así es que no tendríamos que pasar. A ningún lado. Allá hasta aquel lado se ve lo que es el bodega horrera. Uy, este amigo desaparece. Desaparecen aquí los autos. What the fuck. Vámonos. Tenemos que hacer un giro. Con cuidado. Siempre con mucho cuidado porque todavía estamos adentro de la ciudad. Y ahí estamos rumbo a Zacatecas. Ahí estamos. Vamos a meterlo ahora sí a full. Y ya es hora de irnos. Aquí con cuidado. Vamos a bajar un poco la velocidad. Esta vez vamos a manejar con precaución chicos. Con mucha precaución. A ver. What the fuck. Agarramos la ruta mal. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ya decía yo que estaba mal esto chicos. Ya decía yo que íbamos por una ruta mala. Ya decía yo que íbamos a agarrar la otra. Así es que vamos a dar la vuelta. Menos mal que alcanzamos a darnos cuenta aquí. Creo que podemos girar en esta. Así es que lo bueno, lo bueno que alcanzamos a darnos cuenta. Voy a tratar de girar aquí. Aquí me dice que puedo girar. Así es que vamos a girarnos aquí. Creo que no se puede hacer esto. Cuidado amigo. Que voy a girar completamente aquí. Y creo que sí, ¿no? Sí. Ahí estamos. Perfecto. No pasó nada aquí chicos. Ustedes no han visto nada. Y ahora sí, vámonos. Hacia nuestro destino. Madre mía. Uy, cuidado con un tope. Uy, estos topes están un poco grandes, ¿eh? Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto chicos. Ahora sí, vámonos directo a nuestro destino. Ahí estamos ahora sí rumbo a Zacatecas. El otro destino, no sé si creo que también nos llegaba a Zacatecas. Pero es la ruta más difícil, por así decirlo. Pero les digo, esa la vamos a hacer ya el día de mañana. Dependiendo de lo que ustedes me digan en la encuesta. Es lo que vamos a traer, ¿ok? Otro tope aquí. Cuidado. Ahí está. Lo pasamos bastante bien. Uy, ahí cuidado con las velocidades porque como que va rozando un poco, ¿eh? Vamos haciendo los cambios un poco rápidos. Por eso es que suena así. Aquí despacio. Porque ustedes luego me regañan de que voy demasiado rápido. Prendemos direccional rumbo a Zacatecas hacia la derecha. Ok, vámonos. Ahí estamos. Despacio. Ok, perfecto. Ahí la poli rebasándonos. Y ahora sí vamos a meterle. Creo que el límite aquí es a 60. Así es que creo yo que nos vamos a llevar una multa de la poli porque va allá adelante. Ya que el límite aquí está a 60. Derecho dice que es hacia Zacatecas y hacia la derecha hacia Tabasco. Wow. Pero todavía no está el mapa hacia Tabasco. Así es que directo a Zacatecas, chicos. Vamos a meterle. Vamos a aprovechar la carretera que está recta aquí, ¿sí? Y a ver hasta cuánto sube este autobús, ¿ok? Vamos a poner la cámara exterior. Vamos a ponerlo aquí a Turimex International. Uy, cuidado con la carretera. Cuidado con esta carretera. Está como que en mal estado esta carretera, ¿no? Hay que ir con cuidado y empezamos con unas pequeñas curvas aquí. Igual hay que ir un poco despacio. Yo creo que 60, 70 estaría bien. Porque no queremos volcarnos por aquí. Así es que hay que ir con un poco de precaución. Más que nada por los pasajeros que traemos atrás. O sea, si viniéramos solos, pues iríamos más rápido y bien alocados, ¿no? Pero... Esta empresa de International Turimex tiene muy buena calificación. Así es que hay que comportarnos como unos conductores expertos por aquí. Miren el puente este, ¡guau! Esos puentes sí son mexicanos, ¿eh? Esos puentes sí... ¡guau! No había visto eso. Eso está bastante padre que lo pongan. Así son los puentes de aquí. Bueno, yo creo que en otros lugares también. Pero... Sí, 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 me recuerda mucho aquí a México eso. Con cuidado aquí. Con las curvas. Ahí quiero un poco más de espacio, yo creo. Ahí estamos. Enfrentamos otra vez. Con cuidado. Esta curva está muy cerrada. Ahí vamos. Perfecto. Y aquí, 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 aquí. Creo que ya la regamos aquí. Era por el otro lado, ¿no? Sí. Vamos, reversa. Creo que también se le puede dar por allá, pero... Uy, me está marcando que le damos por aquí, así es que... No me quiero arriesgar a que vaya a estar la carretera de aquel lado dañada. Así es que vámonos por este lado. Con cuidado. Miren, aquí hubo como un derrumbe y quedó un pedazo de... De roca ahí en medio de la carretera. Con mucho cuidado por aquí. Uepa. Ah, es que de aquel lado... No, de aquel lado son los que vienen para acá. Sí es cierto. Es el sentido contrario. Madre mía. Y yo queriendo pasar de aquel lado, chicos. Hubiéramos tenido un pequeño accidente si hubiéramos encontrado algún auto de frente. Hay que siempre seguir el GPS, ¿eh? Yo me iba a meter por el otro lado sin saber que era sentido contrario. Recuerden que es la primera vez que ando por estos mapas. Así es que todo esto es completamente nuevo para mí. Estamos llegando a Villanueva. Nos vamos a parar aquí en la gasolinera. Va a subir la demás gente de esta zona. Epale. Epale, epale. Alcanzamos a rozar ahí. Un poco. Y aquí mero. Aquí van a pasar a subir. Y la gente que quiere comprar ahí en el Oxxo. Algo lo que quieran comprar. Lo pueden pasar a comprar ahí. Aquí la patrulla. Epale, amiga. What the fuck. Me atravesó. Bueno, pues hay que... Bajen a comprar ustedes, chicos. Si quieren comprar ahí algo, ¿qué se les antoja? Bajen a comprar algo, ¿no? Estamos esperando a que suba la gente. Y yo creo que ya. Vámonos. Vámonos de una vez. Vamos a ver ahí en el espejo. Creo que sí pasamos. Sí, sí pasamos. Vámonos. Vámonos. Por cierto, ni les había dicho. Este autobús es de una caja de cambios de 12 velocidades. Así es que vamos haciendo demasiados cambios porque no traemos nada de peso. Y no le cuesta nada a este autobús agarrar velocidad. Cuidado aquí. Tercera. No es necesario meter primera. Porque no traemos mucho peso. Y este autobús trae un motor bastante potente. Y no es necesario ir metiendo primera. Estamos aquí dentro de la ciudad. Y miren, ahí está la iglesia. Madre mía. La iglesia de Villa Nueva. Y hay muchos, muchos, muchos autos aquí estacionados. Vamos a girar aquí. No, no se necesita. Es en la que sigue. Es en la que sigue. También se le podía dar por ahí, creo. Pero no. Nos está marcando el GPS que es por este lado. Vamos a aprovechar ahí el semáforo en verde. Uy, vamos, 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 vamos. Ay, ya pasé, ya pasé. Estaba en verde. Estaba en verde, así es que no me pueden decir nada. Pasamos a pasar ahí. El topecito. Miren, se ve muy, muy hermoso. Esta parte de Villa Nueva. Aquí estas subidas así se ve bastante padre. Se ve muy, muy realista esto. Las carreteras muy, muy padres. Vamos aquí en subida. Y ahora sí, vámonos directamente hasta Zacatecas. Ahora sí, vamos a meterle. Ahí estamos. Destino Zacatecas completamente derecho. Así es que... What the fuck? Uy, 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 uy. ¿Qué fue eso? ¿Vieron ese movimiento? Discúlpenme, discúlpenme. Es que la carretera estaba un poco extraña ahí. Lol. Como que había hombado, pero súper grandísimo. Y casi nos volcamos. Casi nos volcamos ahí, chicos. What the fuck? Esa parte de la carretera ahí está muy, muy horrible. Y ni siquiera se vio. Yo lo vi completamente recto. Ni siquiera alcancé a ver ahí nada. Wow. 140 kilómetros por hora. Uy, frenamos, frenamos. Aquí hay algo que no me gusta. Hay que frenar aquí. Unidad, ¿qué? Regional de seguridad. Ok. Aquí es una zona de chequeo. Hay que ir con cuidado. ¿De qué lado pasamos, verdad? Sí. Para meterme en este lado. Es una zona de chequeo, chicos. Por si van llevando un poco de mercancía. Que no se debe llevar. Ahí los checan. Vale, perfecto. Vamos a llevarnos a este autobús también que va por aquí. What the fuck? Ok, ok. Es que le di al botón de apagar el motor en vez de tocar el claxon. El claxon está arriba y el de apagar el autobús está en la parte del medio. Aún sigo configurando esto, chicos. Por eso de repente me equivoco aquí. Así es que disculpen por eso. Metemos quinta. Y aquí hay otro pequeño tope. Y ya estamos llegando a Zacatecas. Prácticamente ya estamos adentro de Zacatecas. Y miren aquí los puentes. Ah, estos puentes. Sí. Sí se parece igual. Como si estuviéramos en México, chicos. Esos puentes, la verdad. Apenas los acaban de poner. Porque creo que no estaban. En las otras zonas que habíamos traído. No estaban esos puentes. Y se ven muy padres. Ahí estamos. Vámonos hacia la derecha. Ahí estamos. Zacatecas. Y si nos vamos todo derecho. Dice que es hacia Durango. Madre mía. Este mapa, chicos. Cuando ya esté completo. Va a ser un mapa espectacular, chicos. Si uno es de México aquí. Va a andar encantado por estas carreteras. Zacatecas. Centro. Hacia este lado. Perfecto. Vámonos pues entonces a la estación de autobuses, chicos. Vamos a ir un poco despacio aquí. Para ir viendo lo que es. Todo Zacatecas. Ahí dice que hacia la derecha Zacatecas. Y Aguascalientes. Todo derecho. Y yo todo derecho. Aguascalientes. Dice hacia la izquierda Zacatecas. Nosotros vamos a girar hacia este lado. Y miren. Están hasta los. Estos. Topecitos como de. De bolita. Muy, muy padre. Aquí donde pasa la vía del tren. No sé si haya vía del tren ahí en Zacatecas. La verdad yo no estoy de Zacatecas. Pero los que son de allá. Me imagino que sí. Sabrán si hay una vía del tren por allá. ¿No? Ahí estamos. A punto de llegar a la estación. De autobuses. Vamos a ir despacio aquí. Despacito. Para que vayan viendo todo aquí. Es Zacatecas. Da un poco. Un poco de. De lag. Aquí. Pero me imagino. Porque es por la ciudad. ¿No? Aquí como es bastante grande. Miren. Hay bastantes cosas aquí. Y me imagino que es por eso. Así es que nos llevamos la parte de la cámara externa. Porque si me meto adentro. Me va un poco bajo de FPS. Y miren. Este puente. Uy. Cuidado aquí amigo. Cuidado compañero. Aquí ya este puente es completamente blanco. Uy. 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 Amigo. ¿Qué hora se metiste? Como que no me. No me están colisionando. No me salen las colisiones aquí. No sé por qué. Pásale. 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 Ni siquiera avisa al compañero que va a pasar ahí. Pásate. 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 Ay amigo. Ay amigo. 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 Esto es el hiero aquí en Zacatecas. Todos se te meten. No respetan a los autobuses aquí chicos. Ahí está el acceso a los autobuses. Prendemos direccional a ver si nos mete alguien más. Estamos aquí al lado de Loxo aparte. Miren. Ya llegamos a Zacatecas. Vamos a entrar por este lado. Me voy a meter a la parte interna para ver bien aquí la entrada. Miren. Los FPS se bajan bastante aquí. No. Ahí golpeamos con algo. Creo que tenemos más espacio hacia la derecha. ¿Verdad? Sí. Vamos a abrirnos un poco hacia la derecha. Igual no es tanto el espacio que tenemos. Pero ahí ya pasamos. Y miren. Aquí tenemos una estación donde está la estrella de oro también. Esa estrella de oro muy muy famosa. Vamos a parar de este lado nosotros. Y no. Vamos a acomodarnos bien aquí para que la gente baje. Ahí estamos, ahora sí Ponemos el freno de mano Y listo, chicos Acabamos de hacer Otra entrega aquí De autobuses Y pues bueno Espero que les haya gustado, chicos Recuerden que si les gustó pueden dejarme un buen like Y pueden compartir este video Con todos sus amigos y en todas sus redes sociales Para que más gente se suscriba Y tengamos más gente Aquí en esta comunidad de troqueros Y autobuceros ¿Vale? Así es que chicos, les voy a mandar saludos Les voy a mandar saludos Y vamos a mandar un saludo para Irvin Morro Para José03 Para Ghost23Q Para Wilder López También para Luis Vásquez Vásquez Para Diego Josep Para Juega Felipe Para Giovanni Camachi Para Miguel Tutoriales Para Rafael Acosta Para Lobos7 Free Fire Para Ángel Ángel Para José Manuel Fuentes Mesa Y para nuestro amigo El Negro Manda Y para Fabián Pereira Así es que ahí están los saludos, chicos Del video de hoy Si quieren que les mande más saludos Me lo ponen aquí en la caja de comentarios Y estarán siendo saludados para el siguiente video Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Hasta luego, mis traileros!